Tuve la dicha junto con un grupo extraordinario de actores, de productores y con Paloma Suao de estar en esta producción que se llama Las Camelias y fue un sueño, superó todas las expectativas es adaptada en la novela de La Dama de las Camelias pero se le dio un giro totalmente, se convirtió en algo, en una tragicomedia que une muy bien los elementos del drama que conlleva esa historia con todo un mundo y elementos y personajes sumamente cómicos y que brindan ese humor dentro del dolor y la tragedia Fue una experiencia increíble porque logramos una complicidad y una compenetración tanto en relación directora-actriz como de amigas la genialidad de ella, la creatividad y sobre todo la sensibilidad y el espacio que nos dio a cada uno como actores y entes creativos para poder también dar nuestras propias ideas, nuestras propuestas personales para cada personaje Fue realmente un proceso bien colaborativo en todos los sentidos y literalmente el libreto se reescribió tantas veces porque nosotros mismos junto con la directora íbamos escribiendo todo escribiendo en nuestros parlamentos así que nunca había tenido un tipo de experiencia así y eso me encantó ¿Y de In The Heights ya tú tenías planchado, como decimos aquí, esa caracterización? Íbamos, como quien dice, por la mitad el año pasado cuando comenzó todo lo de la pandemia estábamos como a mitad nos quedaba todavía esa otra mitad de planchar todo pero ahora pues vamos, me imagino que comenzaremos un poquito ahora un poco de cero, como quien dice, con todo para tener el espectáculo ready ¿Algo de música? Pues sigo trabajando mis cosas a mis ritmos ya en un plano más de exploración en cuanto a escribir canciones que era algo nuevo para mí y llevo ya varias canciones que estoy produciendo así que nada, vamos a ver cómo evoluciona eso pero es algo también que tiene toda mi pasión y todo mi corazón es algo que es un sueño que siempre he tenido así que, y ahora como que descubrir esta otra faceta porque siempre lo he hecho de plano de intérprete que me fascina pero ahora descubrir todo este otro mundo de yo plasmar mis propias ideas y crearlas en canciones ha sido sumamente bonito descubrir eso y me fascina, me fascina estar en el estudio y hacer eso